Hey yo, es el lefty papá, es el panqueja en los controles, santo suro está en el beat motherfucker Y todos mis locos andan circulando la zona, oh tu que crees Juntos la mueven con mucha sustancia chingona, por ahí nos ves Y todos mis locos andan circulando la zona, oh tu que crees Juntos la mueven con mucha sustancia chingona, por ahí nos ves El barrio se está prendiendo mami en honesta la flama, siempre la banda gema, rutina de semana No faltan botellas loco y mucha marihuana, siempre con puros locos de los que traen mala fama Si me ves con mi banda ten en mente es locochona, todos están piratas y la cagas no perdonan Casi me vuelvo loco se piratean mis neuronas, tachas, polvo, mota, clonas Saca la dosis que tu en el sistema, olvidar las penas, yo quiero nena Andar volando y en nube cena, whisky, ron, cerveza morena Un pasecillo pa' andar al millón, si ando con mi flota, es un bandón Puro pelón, wey piratón, mi zona rifa, wey México Y todos mis locos andan circulando la zona, oh tu que crees Juntos la mueven con mucha sustancia chingona, por ahí nos ves Y todos mis locos andan circulando la zona, oh tu que crees Juntos la mueven con mucha sustancia chingona, por ahí nos ves Rolling one, rolling one, como nubes se van Rolling two, rolling two, a los rastan one lap Efecto machine de receta carnal, a que cargan los plebes es medicinal Pura buena, chida, mota, locochona, pura yesca, fina, verde por la zona El humo sale de la cantona, perros, perras, locos, locas Ando escupiendo fuego, loco, ando escupiendo bala Estoy preparado, tú decides si te calas Aquí mueren los culos, never loco, hierba mala Crece el pasto y blanca y nala Represento lo que soy y mexicana es mi bandera Pasecillos de yeyos y polvo trae mi cartera Un puño ya no es uno el que trae mi merca allá afuera Ya se me soltó el perro y se fue a chingar a tus perras Y todos mis locos andan circulando la zona, oh tu que crees Juntos la mueven con mucha sustancia chingona Por ahí nos ves Y todos mis locos andan circulando la zona, oh tu que crees Juntos la mueven con mucha sustancia chingona Por ahí nos ves Oh tu que crees Por ahí nos ves Gracias por ver el video Gracias por ver el video.